Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Marigua, ya me conocéis, aquí estoy de nuevo y esta vez, bueno, pues vengo con un nuevo foco, una nueva iluminación me da un poco de miedo porque me da miedo grabar el vídeo que no me guste o bien el tema de la luz porque estoy viendo que se me ve en la pantallita estoy viendo que se me ve muy blanca o que no se aprecen bien los colores o que incluso el maquillaje que llevo se me vea como muy pepona por el colorete porque antes con la otra iluminación apenas se notaban los colores y ahora me da un poco de miedo he comprado un foco de fotografía, no sé si lo he dicho ya y bueno, pues estoy alternando luz amarilla con luz blanca de fotógrafo bueno, el caso es que decirme si lo veis mejor, si no, o qué os parece supongo que con esto se verán un poquito mejor los colores pero bueno, prefiero que me lo vayáis diciendo compré de momento solo un foco en caso de que os guste, no sé, este tipo de iluminación variaré igual compro otro todo depende un poquillo, ¿vale? de lo que me vayáis diciendo y antes de empezar el vídeo quiero decir tres cosas o quiero nombrar a tres personas una de ellas es una persona a la que quiero, a la que adoro, a la que, bueno, sabe mucha parte de mi vida ella es Carmen, es de León, es del Foro de Mundo Recetas supongo que ni sabrá o ni se imaginaba que la iba a nombrar pues sí, Carmen, te nombro es para decirte que te quiero un montón que te apoyo en todo lo que hagas que aquí tienes una amiga para siempre y que, bueno, pues que aunque hayamos recibido algunas zancadillas bueno, pues que hay que levantarse hay que seguir adelante y, bueno, pues que me tienes para lo que quieras que no te quiero ver triste y que nos vemos pronto que lo tengo en cuenta luego, por otra parte bueno, pues quiero nombrar un canal lo he nombrado un montón de veces pero lo quiero nombrar otra vez otra chica fantástica es Icegirl75 os dejo el canal por aquí porque está haciendo un sorteo que me parece un pedazo de sorteo increíble así que, bueno, os dejo el canal por aquí para que os paséis porque, bueno, cuando veáis los regalos que tiene preparados os vais a tirar de los pelos o al menos lo que hice yo fue así que, bueno, os lo dejo por aquí, ¿vale? y en tercer lugar la tercera persona que quería nombrar es bueno, muchas me preguntasteis bueno, ¿qué sabes de Miss Dreita? de Andrea, ¿qué sabes? ¿se ha cerrado el canal abierto? bueno, pues va a abrir otro de hecho ya lo ha abierto os dejaré su canal por aquí para que, bueno, os paséis por el nuevo y la veáis ahí creo que va a hacer más cosas o cosas nuevas dentro del canal así que, bueno aquí os lo dejo para que os paséis, ¿vale? y después de toda esta retaila quería enseñaros las cosillas de Slack que tengo de momento no son muchas pero, bueno, son las que tengo ya visteis que había comprado a ver el colorete flamingo el colorete flamingo os enseñé el tono a ver si lo puedo abrir es que van bastante duros ¿vale? el tono no sé si se ve con esta luz mejor o no bueno, ya me diréis, ¿vale? es que si lo acerco no sé si lo veis bueno no sé cómo ponerlo así se ve mejor bueno, este es el tono flamingo es un... a ver si lo puedo acercar si se ve bien no creo que así se ve mejor bueno es un rosa pero no rosa chicle es el... a ver ¿lo veis? me da una rabia que no se vean bien los colores con la cámara, de verdad porque si me acerco hacia aquí está este foco si me acerco hasta aquí hacia ahí está el otro bueno, voy a hacer unos cuantos para que lo veáis ¿vale? voy allá pues este sería el tono flamingo como veis bueno, pues es un rosa bastante llamativo pero vamos se... no sé se reparten bien están muy bien ¿vale? así que bueno voy allá con el siguiente tono el siguiente sería el rose gold hablan que es muy parecido a Lorcas eh... sí, tiene cierto parecido pero da la sensación en durabilidad quizás dure más el de Nars pero este es de un... no sé es como el Orgas pero más intenso a ver sería así a ver lo voy a poner aquí y hago otro zoom bueno, pues aquí lo tenéis este sería el flamingo y este sería el rose gold como veis es un tono como entre rosa naranjado o sea, rosa coral con destellos dorados ¿vale? bastante parecido al Orgas pero el Orgas es más sutil este es más no sé pigmenta más o da la sensación de que pigmenta más ¿vale? voy con el siguiente bueno, el siguiente sería el Scandalous mucha gente lo compara con el Exhibit A de Nars porque es un tono tono rosa naranjado ¿vale? y pigmenta pigmentan un montón todos de slag ¿vale? bueno, voy a hacer el zoom para que lo veáis de cerca bueno, pues aquí sería el Scandalous este sería el Rose Gold y este sería el Flamingo ¿vale? a ver no sé cómo los veréis mejor así este sería el Scandalous Rose Gold y Flamingo estos serían los los tres tonos que tengo yo ¿vale? bueno la verdad es que con los coloretes estoy encantada porque pigmentan mucho duran para el precio que tienen que rondan no sé por ebay puede que los consigáis por 6 euros o 5 euros o cosas así están muy bien pigmentan muy bien y bueno yo estoy más que encantada con ellos ¿vale? luego otra cosa que me cogí esto ya me lo cogí en en la web es un no sé si le llaman Lip Tints o o algo parecido es el color Pink Cadillac el 947 si no me equivoco si 947 y bueno pues son parecidos a los de a los de MAC parecidos en el sentido que son bueno aquí lo veréis súper toqueteado y es porque bueno pues le di a una amiga para que probara y se lo puse en un botecito ¿vale? entonces es como un cacao con color a ver cuando lo recibí la verdad es que el color me llamó mucho la atención es un color precioso además ahí creo que lo veis o aquí bueno luego hago un zoom para que lo veáis además tiene bastante color y al probarlo ya sabéis que yo soy muy rara con el tema de los labiales no me gusta como saben algunos no los aguanto ¿vale? entonces con él ocurrió algo muy extraño y es que me lo puse en el labio y al principio sabía no me acuerdo que sabía como a vainilla algo así pero esa sensación dura pues como dos minutos o tres porque luego empezó a saber mal pero no es porque el producto esté mal sino porque el producto en sí es así porque de hecho una amiga lo tiene en otro color y le ocurrió lo mismo te lo das sabe o huele como a vainilla pero al rato es como desagradable o al menos a mí me parece muy desagradable así que para las que bueno pues para las que busquéis algún no sé acondicionador de labios con color que de buen sabor yo personalmente este no lo aconsejo no lo no sé es que ni yo tuve el de mac y el de mac sabía a vainilla olía a vainilla no me convencía pero era vainilla pero es que esto es al principio es vainilla pero luego es como no sé cambia de sabor y es hasta desagradable ¿vale? así que bueno este producto que no me ha gustado y os hago un zoom para que veáis el color bueno aquí veis el color ya veis que es bastante no es que sea llamativo pero la verdad es que tiene bastante pigmento y dentro de que es un cacao o un acondicionador de labios bueno pues da bastante color ¿vale? bueno sí bueno y la otra cosa que pedí ya os dije hace tiempo que me había dado por los por las sombras en crema además es que me ha dado muy fuerte no sé por qué me dio o me dio muy fuerte una temporada por las sombras en crema entonces vi que había salido esta paleta que es de primer palette la paleta de base pone aquí bueno la probé creo que son 9 no sé si son 9 euros o 9 libras bueno os dejaré toda la información en la cajita ¿vale? para que lo veáis son unas sombras en crema que yo en realidad pensaba pues eso que eran sombras en crema y que funcionaban como tal pero realmente mmm no sé cómo explicaros son más como un primer para que luego te pintes del mismo tono que que sombras en crema no sé si me explico bueno en primer lugar bueno pues viene así viene este tamaño como las sombras normales las cajas de sombras normales viene este tamaño es decir que bueno pues que no coinciden no sé por qué en la paleta de mi amiga tampoco coincidían no coinciden los nombres que tienen con con los colores que son no no coinciden para nada ¿vale? no sé por qué bueno es una curiosidad y luego bueno mandan esta brocha que no sé si veréis como está cortada porque es de es un poco de risa ¿lo veis? o sea no sé parece de juguete personalmente esto no sirve para nada pero bueno y luego las sombras las sombras pues es lo que digo a ver por ejemplo el azul el azul el que está tirando a rojo realmente cuando lo coges así coges bastante color pero luego no sé no sé si veréis el azul lo acerco ¿vale? bueno pues aquí veis los tonos he metido el melocotón el rosa el verde el azul y el gris para que veáis un poco bueno ya veis los tonos yo realmente no los veo como sombra en crema para todo el ojo no cubren bastante sí quiere decir que aguanta en el ojo pues como como prebase ¿vale? para alguna sombra si no tienes el párpado muy graso yo lo tengo normal y me aguantan bien pero no las veo no sé no las veo para sombra para todo el ojo ¿vale? para que las vierais un poquito de cerca como son y ahora sigo hablando de ellas lo que os comentaba no sé no termino de verlas como sombras para todo el ojo quizás lo que os digo sí que las veo para yo que sé utilizar una sombra azul y debajo darte la azul o utilizar una verde y darte la verde darte la verde debajo pero como para sombras en crema para toda la cara o sea para toda la cara para todo el ojo no me convencen mucho ¿vale? simplemente que lo supierais bueno veis los colores azul blanco a ver negro blanco azul beige verde lila o morado un color como café rojo rosa como un como otro veis este tira más hacia el rosa y este más hacia el amarillo un color melocotón y un color gris no sé si lo habréis visto ¿vale? para que veáis la paleta son muy chiquititas para que os hagáis la idea este es mi dedo o sea son muy chiquititas las sombras o sea los pants por así decirlo y bueno pues deciros que de esta marca lo que más me ha llamado la atención o más me ha gustado son son los coloretes veo que pigmentan muy bien que aguantan muy bien en la cara son bastante económicos o sea por por 6 euros los podemos comprar en ebay lo bueno de ebay es que no te cobran los 9 euros de gastos de envío que te cobra Slack cuando compras cualquier cosa además le puedes comprar por valor de 80 euros o por valor de 5 euros da igual ellos te siguen cobrando los 9 euros o 9 libras de gastos de envío lo cual me parece una barbaridad entonces bueno pues yo en algunas cosas recorrí a ebay porque solo quería pedir una cosa o he ido pidiendo una, otra, otra y por ebay se pueden encontrar bien de precio y no sé es bastante cómodo ¿vale? así que bueno nada más de momento esto es lo que os quería enseñar ya sé que no es gran cosa pero bueno tampoco tenía muchas ganas de grabar un vídeo así largo ni nada así que bueno espero que os guste ya me diréis el tema de la luz me da, ya os digo me da miedo me da mucho miedo el tema de la luz porque no sé si me va a gustar el vídeo ¿vale? así que nada nos vemos en el próximo chao